Hola Dios te bendiga, ¿cómo estás? Te saluda Poeta del Cielo y en esta ocasión quiero compartirte un salmo muy especial y es el salmo 25 en su versículo 15 que dice Mis ojos están puestos a Jehová porque él sacará mis pies de la red ¿Te imaginas cuando David escribió este salmo y dijo Mis ojos están en Jehová porque él va a sacar mis pies de la red Significa que en un momento él tropezó, cayó en la red, cayó en la trampa, se resbaló, se deslizó Yo te quiero decir a ti que en este momento tú estás ahí quizá culpándote y escuchando los dardos del maligno Esas palabras que te dice el maligno y te dice Mira tú no vas a poder levantarte, mira tú no vas a poder ser acepto delante de Dios Mira Dios no te ama, mira cometiste este error una y otra vez Yo te digo pon tus ojos en Cristo, llénate de Cristo, busca a Dios Él no te va a ignorar, no te va a decir no te me acerques Sino que con un abrazo te va a decir ven, ven, ven No te preocupes arrepiéntete de todos tus pecados y vuélvete a mí Porque Dios quiere que nos volvamos a Él Yo te digo en este momento Cristo te ama Cristo está esperando porque tú le digas Señor aquí está mi corazón Tómalo, es tuyo Yo te pregunto a ti, quieres entregarle tu corazón a Cristo de nuevo Quieres levantarte de esa piedra donde tropezaste Quieres levantarte de ahí donde estás estancado, donde no puedes avanzar Levántate, dile Cristo aquí estoy Mi vida es tuya, no hay nadie como tú Él te ama, no importa que hayas hecho El Señor te perdona, te lava con su sangre y te viste de nuevo Te viste con sus vestiduras blancas Así como la mujer que estaba lavando sus pies con el perfume más caro Ella dio lo más caro, dio lo que tenía para lavar los pies de Jesucristo Porque ella tenía el querer y el hacer No sé cuál ha sido tu falta, no sé qué es lo que el enemigo te está diciendo Pero te estoy diciendo en el nombre de Cristo Jesús No le creas a ese mentiroso Ese mentiroso que lo único que quiere es llevar tu alma al infierno A que tú no te salves Ven a Cristo, ven a Cristo y salvo serás Lo has probado todo y todo te ha fallado Ven a Cristo Él es tu amigo fiel No pierdas más el tiempo en cosas vanas Busca de Dios, llénate de Dios Llénate de fe Que tu fe nunca, 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 nunca se apague en tu vida Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Y te animo, no dejes de pelear No dejes de luchar Te alejaste de Dios Vuelvete a Dios Aún hay tiempo, aún hay vida y aún hay esperanza Cristo te ama Sonríe y comparte este video No se te olvide de seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube Visita el canal de YouTube Hay videos que espero que sean de bendición para tu vida Suscríbete Para que cuando yo suba un nuevo video Puede llegarte la notificación diciéndote Poeta del cielo acaba de subir un nuevo video Y si aquí en Facebook aún no le has puesto favorito a la página Ponle favorito para que te aparezcan todas las notificaciones Cada vez que subamos un contenido Y podamos bendecir tu vida Comparte Y cada vez que tú compartes estás evangelizando Porque tú estás llevando la palabra del Señor a todos tus amigos Y estás haciendo la obra que Dios nos llamó a hacer Que es ir por todo el mundo Haciendo discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo De Dios Dios te bendiga Te mando un fuerte abrazo Y recuerda que Cristo pronto viene Sigamos la paz con todos Y la santidad en la cual nadie le verá Dios te bendiga ¡Gracias por ver!